El resumen del juego es presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. De la post temporada entre los eternos rivales se enfrentan los Leones del Caracas y los navegantes del Magallanes a continuación por IBC. Aquí está la alineación de los Leones del Caracas con Ali Castillo como primer bate, Wilfredo Novar de segundo, Osvaldo Arcia en el tercer turno, cuarto Isaias Tejeda, quinto José Rondón, de sexto Johnny Fereda, séptimo Orlando Arcia, octavo Alexander Palma y noveno García. Gabriel Noriega. La defensa del equipo de los navegantes del Magallanes con Albert Martínez, Kei Gota y Reynald Rosario de izquierda a derecha en los jardines, Daniel Mayora en la tercera, Rayo Erascanio en el campo corto, Luis Torres, jugando de nuevo en la segunda base, Renato Núñez en la inicial, haciendo batería con Eric Leal, Robinson Chirino. Con los Tigres Aragua y Eric Leal en el primer encuentro de esta serie. Vamos muy alto, pero hay chance, y bien allí, Ray del Ascanio, para completar el doble play, ayer Ascanio comenzó jugando en segunda, luego terminó el encuentro en la tercera, hoy en el campo corto, y comienza a accionar con este doble play, 6-6-3. Para el inning, quedará ahora en dos outs, viene a batear Osvaldo Arcia. Hasta ahora no le ha lanzado rectas. Y aquí está la primera para poncharlo. Se termina la entrada. Hubo cero para Caracas. Magallanes a batear por primera vez. Más cerca por IBC. Cuarto bate, Reynald Rosario. Quinto, Albert Martínez. Sexto, Renato Núñez. Séptimo, Daniel Mayora. Octavo, Robinson Chirino. Y noveno, Raider Ascanio. Nada defensiva del equipo de los Leones del Caracas. Hablando de los Jardines, en la izquierda está Alexander Palma, en el centro José Rondón, en la derecha Osvaldo Arcia. En el infil, Gabriel Noriega, comienza hoy en la tercera. En el campo corto está Orlando Arcia, en segunda base de Alicastillo, y en la inicial Isaias Tejeda. El receptor hoy, Yoli Tereda, haciendo batería con Yoli Chasco. Desde cualquier lugar del mundo, parma todo. Qué bienestar contigo. De Castillo a Tejeda, el último out. Retiró Chasín a los tres bateadores que enfrentó la pizarra. Pepsi, te encanta, te mueve. Cero a cero, Caracas y Magallanes. Ha sido su carrera en la temporada regular. Raider Ascanio. Retire la inicial a Orlando Arcia para el último out. Uno y medio. Cero a cero, Caracas y Magallanes. Al regreso, Rosario, Martínez y Núñez, más cerca por IBC. ...por al menos una campaña más en las mayores. El batazo hacia Jarrín de la izquierda. La pelota del Zona Buena va a hacer un extravase. Va Rosario de primera para la segunda. Y llega hasta la intermedia con su primer doble de la post-temporada. Un doble de Maltín Polar, la malta oficial de la LBBF. La línea que no puede tomar Tobar. Rosario se va a tener que quedar en tercera. Así que van a quedar hombres en las esquinas. La guaira y Aragua. La conexión de gira es el défil. Viene anotando en carrera Rosario, el Magallanes. Se va arriba una por cero. En este segundo capítulo, carrera impulsada para Renato Núñez. Su primera de la post-temporada. Una carrera impulsada de Diablito Sunderburg. La mejor forma de comer jamón. Bueno, definitivamente lo que menciona Efraín con respecto a la potencia de los batazos. Se reafirma con este tercero en forma consecutiva. Que le conectan a Chacín. Ahora jalando la pelota. Sigue viviendo un gran momento Renato Núñez. Y por lo menos el objetivo inicial de tratar de aumentar la producción con la inclusión de Núñez en la alineación. Se ve reflejado en este episodio. Dos en circulación para Magallanes. Empieza a batear ahora Daniel Mayora. Que igual ha anotado. La recta, el rolling allí. Que toma Noriega. Y llega el tercer out. Pepsi, te encanta, te mueve. Dos completos en Valencia. El Magallanes. Se ha ido arriba una por cero. Más cerca por IBC. Allí la conexión hacia el jardín central. Gota iba hacia adelante. Y al final logra enmendar el camino y conseguir el último out. Se termina la entrada. Dos y medio. Está arriba Magallanes. Una por cero. Para irse arriba. Y ahora de nuevo le da bien a la pelota. Por todo el medio. Sencillo el batazo para Raider Ascanio. El esbol está hermoso. Un ciclo maravilloso. La conexión a la banda contraria. Ascanio va para la tercera. Y llega hasta la antesala. Hombres en las esquinas para Magallanes. Se llega G. Castillo. Se combina con Arcia. Hay un solo a una nota en carrera Ascanio. Dos a cero. Arriba Magallanes. Carrera impulsada para Torrens. De Diablito Sundervull. La mejor forma de comer jamón. La tercera revolcada para Luis Torrens. Ventaja de dos para los navegantes. Lo que significa colocar la pelota en juego. Lo había hecho Gota con un picheo hacia las esquinas afuera en el turno anterior, como explicaba Efraín, para llevar al corredor a la tercera. Y ahora, con la pelota en juego, no se logra el doble play. Hay que darle crédito, en todo caso a Luis Castillo. Salió Torrens. La oportunidad de, con un elevado profundo, aumentar la ventaja. Los atasos que recibió. Sliden y la conexión hacia el jardín central. Viene a lo tanto en carrera Torrens. El juego ahora tres por cero. Anotó Torrens. Anota tú también abriendo una cuenta verde, Vanesco, para manejar tus divistas. Ha aprovechado Magallanes cada una de las ventajas que le ha dado Leones del Caracas. Vean aquí, el batazo, con la capacidad de bateador y lo que ha mostrado a lo largo de toda la campaña. El batazo hacia lo profundo. La bola arriba, arriba. Y... ¡Lejos! Con ron de dos carreras para Rosario. Y ahora el Magallanes. Está ganando cinco por cero. Con ron de Maltín Polar, la Malta Oficial de la LBVP. El primer cuadrangular de la postemporada. Para Rainel Rosario. Nuevamente, Rosario, que ya le había conectado en el turno anterior, un doble. Bueno, de nuevo ante la recta. Quiso Chacín repetir la recta ante Rosario. Y en esta oportunidad ni se movieron los jardineros. De la clase de batazo que acaba... Pero Rosario casi en la pista de seguridad. Y está ponchado. Osvaldo Arcea para el primer out. Sí, récord de 11 y 3. También una buena efectividad de 3.66. Y Gavirrano de 10 y 2 con 4.33 efectividad. De Bayora Núñez. El último out. Se termina la entrada. Tres y medio. Cinco a cero arriba Magallanes. La conexión que... ...domina y captura Osvaldo Arcea para el último out. Cinco en fila. Retirado Joulis Chacín. Cuatro completos. La pizarra Pepsi. Nos dice que gana Magallanes. Cinco por cero. Quinto episodio. El Magallanes al frente. Cinco por cero. Antes de nada más y nada menos. Que Eric Leal. Quien sigue su dominio. Quien llega. Pues el campo corto Raider Ascanio. Y consigue el primer out. Así que de esta manera comienza el quinto inning. Raider Ascanio. Seis, tres. El segundo out. Fly. Que busca Torrens y captura para el último out. Ocho en fila. Ocho en fila. Retirado Eric Leal. Se han jugado cuatro y medio. Hay juego legal en Valencia. Está ganando Magallanes. Cinco carreras por cero. Hay ha cometido un solo error al menos entre ellos. Entre los que se anotan. Castillo. Cuarenta y tres el último out. Ocho en fila. Retirado Jowlis Chacín. Cinco completos. La pizarra Pepsi. Si te encanta. Te mueve. Cinco a cero. Gana Magallanes. Picheo quebrado. La conexión allí. Que toma Torrens. El primer out. Alí Castillo a batear. Luego de un out. Allí a medias la toma Núñez. Y en dos tiempos. Se combina con Leal. Para retirar en primera a Castillo. Treinta y uno. El segundo out. En la carrera. O quedó cansado. O lastimado Leal. Creo que cansado. ¿Verdad? Gran asistencia para Leal. Aquí vamos a ver el momento en que sale el batazo. Leal incluso. Parece retrasar un poco su salida. Pero tuvo que. Darle velocidad después. A esa carrera. En el momento en el cual. Pierde la pelota. Porque quizás. Leal consideraba que. Podía tomar la pelota. Y es que corría en la Castillo. Aparte. Por. Desde el Antonio Herrera Gutiérrez. Embarque y Simeto. Y está pochado. Wilfredo Tomar. Para el último out. Once en fila. Retirado Eric Leal. Se termina la entrada. Se termina la entrada. Cinco y medio. Está ganando Magallanes. Cinco carreras por pelo. Serie particular al Magallanes. En la temporada regular. Orlando Arcea con tejera para el último out. Se va el segundo tercio del juego. La pizarra Pepsi. Te encanta. Te mueve. Seis completos. Cinco por cero. Gana Magallanes. Propósito que nos mueve. Síguenos en arroba.jlfarma.be El batazo hacia lo profundo. La bola arriba. Arriba. Y lejos. Honrón solitario para Isaías Tejeda. Descuenta el Caracas. Cinco por uno el juego. Con este honrón de Maltín Polar. El primer cuadrangular de la postemporada para Isaías Tejeda. No hay crédito para Tejeda porque el picheo parecía no iba a caer en estrada. Y un envío bajito que tuvo que... El lanzamiento ha cantado el tercer estrada. Está ponchado Orlando Arcea y se termina la entrada. Ha descontado Caracas con el cuadrangular de Isaías Tejeda. Y ahora en seis y medio está ganando Magallanes. Cinco carreras por una. Cinco carreras tomando en cuenta que Rosario ha sido hasta ahora el más valioso como productor de Magallanes. Pero el más valioso tiene que ser el inicial. El tiro es malo por parte de Orlando Arcea. Así que se envasa Kate Gota. Y llega a primera con Vitamina C de la Santé. Una marca de Pharmetic Labs. Hay error para Orlando Arcea. Cuarto error para Caracas hoy. Llega a once en la campaña. En la campaña no. En esta instancia. De todos contra todos. Y los Leones fueron el mejor equipo en defensa en toda la temporada regular. Terminamos. Sale para la segunda gota. Va el disparo de Pereda. Y lo toca allí. Ali Castillo para el último out. A ver si van a chequear efectivamente. Van a revisar la decisión en segunda. La pidió Gota. De el suelo. La revisión. Esto ocurre a cada rato. ¿Verdad? Cuando la decisión es adversa para cualquiera. En las almohadillas. Bueno enseguida piden la revisión. Y normalmente los árbitros tienen razón. A verla a nosotros. El tiro llegó con tiempo. Bueno está la base. Entonces no nos lo tocó ¿no? El tiro llegó claramente a tiempo. Vamos a ver otro ángulo. Yo creo que... Fíjate. Él mete... Castillo mete el guante. El... Sí. Pero el... Confirman el out. Out robando. Gota se termina entonces la entrada. Siete completos. Pepsi. Te encanta. Te mueve. Gana Magallanes. Cinco carreras por una. Y está ponchado Noriega para el segundo out. Nini donde el octavo y el noveno bate. De los leones. Iniciado en la entrada. Fly. Núñez en zona de foul. Y se la lleva para el último out. Cinco en fila retirado el picheo de Magallanes. Pepsi. Te encanta. Te mueve. Siete y medio. Ganan los navegantes. Cinco carreras por una. Fly. Que busca Castillo. También Orlando Arcia. Y el campo corto captura para el último out. Se termina la entrada. La pizarra Pepsi. Te encanta. Te mueve. Ocho completos. Gana Magallanes. Cinco por una. El lanzador del Magallanes. Viene con cuatro de ventaja en el inicio de este episodio. Cuida el corazón de tu máquina con Sky Lubricantes. Calidad. Stripe tirándole el tercero. Está ponchado Tejera. Y el Magallanes está a un out del triunfo. Y a batear Ángel Aponte. Ahí está la repetición del envío. Cómo se cae. No puede hacer el contacto. Y está ponchado Pereira. El out 27. Llega por la vía de los tres strikes. Y se termina el encuentro. Victoria para los navegantes del Magallanes. Cinco carreras por una. Y de esta manera le gana el primer juego de esta post temporada a sus eternos rivales. Consigue el Magallanes ahora colocarse por encima de 500. Su récord ahora en tres victorias y dos derrotas. Para ubicarse momentáneamente, Iván, en el primer lugar. El resumen del juego fue presentado por Facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. de T bean Salero. Quítese. 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 Gracias.